Si Telemicro se distingue por algo, es por el humor. Ha sido la casa del humor dominicano por mucho tiempo, por muchos años. Y tenemos aquí, de la casa y también de fuera, a nominados Comediante del Año de Premio Soberán. Y aquí está María Tavares, está Juan Carlos Pichardo Jr., está La Pasante por Noel Ventura, por supuesto. Y estamos felices de recibirlo. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, para nosotros es un honor estar aquí. Nosotros, bueno, decidimos armar este grupo de comedia. ¿Me puedes dejar hablar? Gracias. Ah, disculpe. Contenta de estar aquí, sigue. ¿Quién se debe llevar la estatuilla de ustedes? ¿De todos los nominados? Todos. ¿En ese renglón? No, nunca todos. Yo entiendo que yo. Ok, lo primero es que tú no estás nominada. Bueno. ¿Quién está nominado es Noel Ventura? El tipo no estuviera nominada. ¡Qué fina! Es verdad, tienes razón. Está como Leondi que le tiene cosas ñeñeco. Exacto. Miren, y qué bueno tenerlos aquí. Vamos a comerse de inmediato. Vamos a dejar el formalismo atrás y vamos a divertirnos en este momento aquí en versión original. ¿Cómo se hace humor en un país donde hay tantos problemas? ¿A quién? A todos. Lo que pasa es que la cotidianidad que vivimos los dominicanos hace y nos da como esas herramientas para uno poder realizar humor. Muchas veces hay noticias que son malas, lamentablemente, pero hay otras que son jocosas. Y uno se toma de eso, uno toma unas cuantas cositas, unas cuantas pinceladas y le damos para allá. La imaginación vuela. Pasante, tú sacaste a Isaura. Sí, lo logramos. Lo logramos. Nuestra fundación Isaura Fuera adquirió incluso dinero después de haber logrado eso. ¿Y quién es la próxima en la lista? Bueno, la próxima. No me gusta anunciar nada, pero... ¿A Gaby? ¿Se va a Gaby de quién? ¿Tú quieres venir para acá? Claro, ¿a quién tú preferirías? ¿A una rubia o a una morenita así? ¿Tú prefieres una rubia o un contraste? Gaby. Que es rubia aunque sea loca. Asegura tu puesto. Y en el caso de Juan Carlos, me llama la atención que Juan Carlos ha sido de los pocos en el medio que ha vivido todos los procesos en la televisión. Delante, detrás, producción, utilero. ¿Y qué más? De todo. Yo recuerdo que mi primera vez en televisión, yo duré dos años trabajando con unos crocs, unos jeans. Un polochel que me sirviera en ese momento. Digo, yo estaba en mi máxima presión. Pero yo creo que él me ayudó a aprender, trabajar tras las cámaras, respetar más lo que está delante. O sea, que ahora el ser talento, yo respeto muchísimo más al personal técnico, al personal que cuando a veces te mandan una pausa, es que tú tienes que respetar todo lo que te dicen porque es un fuete lo que se coge ahí detrás. Hacer humor deja dinero en República Dominicana. Claro que sí, mi amor. Yo tengo una mansión en Piantini, sector fino, de ricos, ¿no? Como gente como yo. Y sí, deja dinero, claro. Todo depende del empeño que tú le pones. Porque si tú entiendes que el humor es un hobby, pues no te va a dejar dinero. Pero si tú entiendes que el humor es tu profesión, es lo mismo que un arquitecto. Un arquitecto no va a relajar con su profesión. ¿No va a qué? No va a qué, tú dices. ¿Eh? ¿Que no va a qué, tú dices? A burlarse de la gente. Ah, claro, claro, claro. Estúpido. Yo soy, yo soy de la gente que entiendo que sí. Yo desde el principio me propuse. Tú tienes tu cuarto. No, espérate. Es verdad, todo el mundo dice que él está parado. No, desde el principio yo me propuse hacer esto de manera muy seria. Y es humor, pero yo me propuse hacerlo como una carrera, ponerle todo el empeño, mucha disciplina, el poder hacerlo de una manera de no ser uno más como del montón. Y con esto no quiero decir que yo esté sobre otras personas, sino que a veces con mucha disciplina tú puedes lograr grandes cosas y tú te lo pones como propósito. Y sí, yo tengo alrededor de ya seis años viviendo solamente del humor. ¿Y María? Bueno, sí, definitivamente yo estoy viviendo del humor, claro que sí, porque como trabajo aquí, vivo 24-7 metido aquí, obviamente que se está viviendo muy bien del humor, gracias a Dios. También, como dice Juan Carlos, si tú le pones empeño a todo lo que tú haces, ¿por qué no puedes vivir de esto? Siempre haciéndolo con responsabilidad y también con mucho amor, mucho cariño. ¿Por qué? En mi casa hicieron una junta cuando yo dije que yo iba a dejar el trabajo para dedicarme al humor. ¿Qué? Si me dijeron, mijo, piénsalo. Piénsalo, mijo, que eso es por amor al arte lo que tú vas a hacer. Y el que está aquí por amor al arte se fuñe, ¿no? Y míralo ahí, ahora es el que organiza las juntas. Mira, me llama la atención, fuera de la pasante, que forma parte también de Noel Ventura, de la categoría. ¿Por qué veo pocas mujeres en nominaciones de Comediante del Año? ¿Por qué? Yo tenía que preguntárselo a la gente de Acrobar, de verdad. ¿Por qué no nominaron más mujeres? ¿Tú cuál piensas sea la razón? Porque hay muchas que hacen humor, pero no trascienden, no hacen un nombre. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es, en mi caso, yo tengo mucho tiempo ya realizando humor. Yo vengo desde Luisito Martí. Y quizás estaban buscando un relevo femenino y como ya estoy en dos programas de humor y, gracias a Dios, me están dando la oportunidad de yo resaltar, quizás por eso me tomaron en cuenta a mí. Pero yo creo que sí que deben de darle oportunidad a más mujeres. En el caso de Antinea Suárez, Antinea Suárez tiene mucho tiempo trabajando en los medios, haciendo humor, que viene de la escuela de Freddy Verasgoico. También hay otras que vienen haciendo sus pininos. Y yo creo que sí, que yo creo que hay que darle oportunidad a más mujeres porque estamos trabajando y lo estamos haciendo muy bien. Yo quiero decir algo, particularmente para mí, tanto la nominación de María, la de Noel y la de Daniel Luciano es un premio al premio soberano. Porque lo veo desde ese punto de vista. Por ejemplo, la nominación de María nosotros la esperábamos ya de hace tres años. Habíamos dicho, pero María está ahí, María está ahí, María está ahí. Noel Ventura que también representa algo de lo que yo sentí cuando me nominaron por primera vez como de la nueva generación. No veíamos en el renglón humor nuevos humoristas, o sea, de la nueva generación. Me sentí en ese momento, por ejemplo, cuando yo gané mi primer soberano, de wow, yo quizá no seré la cabeza de todos, pero me siento representando a una nueva generación del humor, dándole una esperanza. Y en el caso, por ejemplo, de María, que es mujer, así como tú lo estás cuestionando de esta manera, de decir, ¿por qué no vemos a tantas mujeres? Esto es una esperanza de también que las mujeres se dediquen más tiempo a que muchas no se atreven, quizá por temor. Por temor no se atreven quizá a perseguir ese sueño, que el sueño no es el premio, sino poder lograr lo que ha logrado María en este país como humorista. Y Daniel Luciano, que yo me siento muy contento también de poder compartir categoría con él, porque hace muchos, bueno, no muchos años, hace varios años tuve la oportunidad de hablar con él y decir, Daniel, tu trabajo, lo que vienes haciendo es excelente, es loable, lo que vienes desarrollando y cómo la gente también te sigue. Así que con disciplina muchos jóvenes también van a poder hacer un relevo que es obligatorio, no es opcional. Y bien que tú lo dices, porque también fuiste cuestionado en su momento cuando ganaste el premio soberano y que luego repite tu ganando la categoría, y muchos hasta cuestionaron, él no hace comedia en televisión. ¿Por qué premiarlo? ¿Cómo recibiste esos ataques en su momento? Lo que pasa es que hay mucha gente que no entiende que los cronistas de arte evalúan y hacen un trabajo durante todo un año de la función del humorista. Entonces, yo no necesito tener un programa, pero quizá, por ejemplo, yo que ahora me he organizado de hace cuatro años para acá, que tengo una empresa de entretenimiento, y que también por ahí se median todas las facturas, las cotizaciones, yo puedo tener con papeles los shows de humor que yo hago al año. El 2019, por ejemplo, que fue un año donde yo hice la película protagónico de Casi Fiel, donde se hizo protagónico en teatro también, Déjame Caer en Tentación, y contabilizando los shows de humor y todo. Fueron 72 shows en un año, donde 30 de esos solamente fueron en diciembre, donde tú ves que los cronistas asisten a esos shows, que ven tu trabajo. O sea, que no es solamente un programa, porque quizá es más difícil trabajar en un programa de humor que hacer los shows que la gente te pide, que las empresas te contratan. Porque yo te voy a poner algo claro. Daniel Luciano, ¿en cuántos programas de humor trabaja? En tres. En tener que hacer programas diarios de humor, ¿verdad? María, tener que hacer humor también en las cámaras. Es un trabajo sumamente difícil, y que eso también los cronistas lo toman en cuenta. A mí hay gente, hay un público que ni siquiera... El mismo Fausto Mata de aquí del canal. Exactamente. Pero hay un público que dice, ¿y quién es Juan Carlos Pichardo? ¿Y qué es lo que hace Juan Carlos Pichardo? Pero no solo eso. O sea, por eso es que se trata de evaluar el humor en sentido general. Porque si tú tratas de evaluar el humor por, vamos a decir, los nominados en renglón de humor de stand-up, ya ellos no caben, los de televisión. Entonces, por eso tiene que ser el humor en sentido genérico para que todos los estilos entran. Está nominada por Jochi Santos. No, no, Jochi, no, ¿qué pasa? Es por el talento. Mira, ¿qué pasa? No diga eso. Sí mismo. No, el talento que tiene ese joven, Noel Ventura, lo ha esplayado, lo esplayó en divertido, y ahora le tiene ese programita a Jochi manteniéndolo ahí, tú sabes, en base a su talento. Ese niño se va de ahí, ese programa se va al mes, ¿eh? Hay que cuidar a ese joven. Vestuario para el martes, ¿están listos ya? Estamos en ese proceso. ¿Le llegó la invitación? Bueno, sí. Yo no sé si la mía por corgueo que va, de verdad, avísenme, por favor. Mire, vamos a ponerle una tónica a esto un poquito más divertido. Un chistecito, siempre cae bien. Ok. María, tírate un chistecito. Bueno, hay una persona, un paciente en un hospital que está rodeado de su familia, está rodeado de su abogado y de su doctor porque están esperando el último suspiro. Y de un momento a otro, el hombre se sienta en la cama y dice, asesinos, ladrones, sinvergüenzas, rastreros. Y se tira, pum, y vuelve, y se acuesta y se duerme. Dice el doctor, se está recuperando. Dice la esposa, ¿cómo usted lo sabe, doctor? Nos reconoció a todos. Sí, fino, fino, oye, ¿qué pasa? O sea, que hay un pintor, un pintor de esto que siempre están como que juntos y en una, están en una torre de 72 pisos y dice, le está boceando y dice, Roberto, Roberto. Roberto nada de escucharlo y él boceándole ahí de galillado, como decimos los dominicanos. ¡Roberto! En una de esas pasa una doña con uno binocular y dice, doña, apriétame eso, por favor. Y dice, Roberto, bárbaro, tengo media hora llamándote. Él está en un chiste fino. Noel, reivindica al staff. Oh, pero ¿y qué es esto? No, espérate, no me pongas ese compromiso. Tú sabes que se da el caso de una señora, una señora que está con el hijo, está así en su habitación y está su hijo buscándola. ¡Mami, mami, mami! Y cuando entra a la habitación está la señora así mirándose y acariciándose diciendo, yo quiero un novio, yo quiero un novio. Y el niño se asusta. Al otro día hace lo mismo, entra a la habitación y está la mujer, yo quiero un novio, yo quiero un novio. Y el niño se asusta. Al otro día va el niño y encuentra a la mujer con un novio, con su mamá y un novio en la sala compartiendo. Dice, niño, ¿esto funciona? Al otro día está la mamá buscando al niño, mi amor, mi amor. Y cuando entré a la habitación está el niño así en el espejo, dije, yo quiero una bicicleta. Yo quiero una bicicleta. ¿Eh? ¿Viste? Es un talento yo. Miren, y quisiera cerrar esta intervención porque Juan Carlos es un extraordinario imitador de voces. Y dicen aquí detrás el mejor y yo pienso que uno de los mejores, por supuesto, de República Dominicana. Oh, gracias. Vamos con lo que mejor de tu top 4, de los mejores que te salen. ¿Tú sabes quién le enseñó? ¿Quién? Diga quién fue. No fui yo, por si acaso, es para saber la historia tuya. Yo, claro. No, yo creo que hay uno que está muy top ahora mismo, que es el presidente Abinader. Dice, bueno, realmente quisiera más que agradecer en este programa, tanto a Gabriela como a Moisés. Están haciendo un excelente trabajo. Esto es algo que, versión original, debería de ser el mejor programa, no de la República Dominicana, sino de todos los dominicanos. Sí, eso es algo que, bueno, uno lo va compartiendo también en las redes. El otro día saqué un personaje de David Collado, Alvarito le gusta mucho también. Bueno, quisiera en este momento decirle a todas esas personas, ay, qué orgullo, versión original, siempre están ahí de la mano. Bueno, ¿es usted una de esas personas que no se pierde este programa? ¿Sí o no? Y cerramos con Arjona. Bueno, eh... Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Llevarte a la cámara es más fácil que respirar. El evento lo tuve que cancelar por el toque de queda, pero no pasa nada. Aquí estamos y lo vamos a hacer ya dentro de poco. ¡Cuánto hemos gozado, Gaby! Agradecer a todos ustedes. No, eh, pasante. Diga. Un mensaje. Dile tú a tu estilo para cerrar contigo. Ajá. A Croarte nos dejó fuera a nosotros. ¿A ustedes? No hicimos pataleo. Sí, a la versión. No hicimos pataleo. Pero ustedes, como ustedes dos. Sí, al programa. Ah, ¿cuál es mi cámara? Tienen cámara aquí, Pasa. Sí, yo la compré, yo la doné. Querido A Croarte, esa decisión de sacar la versión original fue buena, pero... No, tranquilos. Los voy a defender. Pero yo haré lo posible para entrar aquí. A partir de ahí, presten atención. Esa niña es la que ha hecho que todo se derrumbe en este programa. Pero la vamos a sacar. ¿Lo logramos con Isaura? Lo logramos con Aniel. Y ella no será la excepción. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No, no. Sin usar la violencia, eh. Tranquilo. Ah, pero me va a dar ahora. Ay, no. Ya sigue, déjenla. Prepárate. Vamos a ponernos de pie, chicos. Sí. Ustedes fueron muy diplomáticos. Digan un nombre. De no ganárselo ustedes, ¿quién debe ganárselo? Un nombre. Eso no hay que ser tan diplomático en esta vida. En 2019, Daniel Luciano. Ok. Bueno, lo que pasa es que son... Pero... Fausto Mata pudiera ganarse porque está compitiendo con nosotros. Él es mi amigo y mi hermano. Perfecto. Yo diría María Tavares. De verdad. En serio. Y la pasante. Y la pasante. Y la pasante, realmente. ¡Un papá! ¡Un papá! Con eso no va una. Si ella no va, yo voy. ¿Eh? Si ella no va, yo voy y subo, busco la estatuilla. Gaby, cuida tu trabajo aquí que ya están haciendo casting. No, ya yo veo. Estoy peligrando. Como diría la señora en mi casa, ustedes lo que son un hiprócrita. ¡Ja, ja, ja!